El movimiento de evangelización parroquial MEPA sigue trabajando en la escenificación del evangelio dominical. Al respecto mencionó Juan Carlos Rivera Gutiérrez, quien invitó a jóvenes fernandenses a unirse a este equipo. El movimiento de evangelización parroquial estamos evangelizando de la manera en los domingos, lo que es el evangelio se está escenificando y de esa manera ayudamos a que la gente ponga un poco más de atención y tienen más conocimiento sobre la palabra de Dios. Por ahí nos reunimos alrededor de unos 30 jóvenes para estudiar con unos dos o tres días de anticipación lo que se va a escenificar, de modo que esto sea lo mejor que se pueda, porque también algo imprevisto pues no sale como quisiéramos. Entonces con tiempo nos preparamos y así llevamos el mensaje a todos los cristianos, a todos los católicos. Sí, sí mira, lo que es la escenificación del Vía Cruz Viviente es una parte del año lo que hacemos, pero nosotros el grupo MEPA se trabaja todo el año, ahora sí que no hay cierto tiempo nada más de estudio o de evangelización. Somos un grupo que nos hemos conformado de años atrás y estamos trabajando todo el año sin parar, porque el de tenernos en unas vacaciones, vamos a decir de uno o dos meses, pues los jóvenes a veces nos empiezan a ir para otros lados. Entonces estamos trabajando todo el año constantemente, dos o tres veces por semana en las reuniones y pues los jóvenes cada vez se nos suman más por ahí jóvenes y eso es gran satisfacción para nosotros. Bueno, a la vez hago una invitación a todos los jóvenes, jóvenes de, vamos a decir, de 14 años a 80 años, pueden integrarse en el grupo de MEPA, no precisamente tienen que ser jóvenes adolescentes. Y estas reuniones las tenemos en lo que es el Salón Parroquial a las 8 de la noche los lunes y ya después nos programamos para los miércoles tener una reunión en casa de quienes conformamos el grupo, nos vamos rolando, que son la lección divina. Y los domingos pues hacemos la escenificación del Evangelio. Por ahí están todos cordialmente invitados. ¿Misa de? Misa de 7 de la tarde. 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 Misa de 7 de la tarde.